¡Suscríbete al canal! Y os voy a explicar por qué. Por el enfoque que tiene la batalla. Entiendo totalmente que la gente se lo dé a Bataco. Entiendo también que si Bataco, si esta batalla hubiese pasado en 2019 en vez de en 2018, Bataco hubiese ganado la batalla. Por un 5-0 posiblemente, o por un 4-1 o lo que sea. Pero entiendo que Codfish se la lleve aquí. ¿Por qué? Factores importantes. Primero, la revolución que generó Codfish. El estilo nuevo. Algo que no sabía escuchar. No he puesto a grabar absolutamente nada. Vamos a cambiar el audio. Vamos a recoger el audio de la cámara para el otro. No he puesto a grabar nada. En la otra lo voy a dejar como está porque no me parece justo que una reacción no sea una reacción. Igualmente. Volvemos con el tema de la analítica después de este bajonazo. Para mí se la lleva Codfish. Claramente. ¿Por qué? Por el enfoque de la batalla. El estilo revolucionario que tenía Codfish marcó muchísimo. Marcó una barbaridad. Y eso es algo que tenía ese año y que no tiene este año. Por eso digo que este año al perder ese punto puede perderla. El estilo de Bataco es mucho más batallero. Funciona mejor para las batallas. Es más machacón. Funciona más. Tiene muchos más drops. No es que se lleve más a la gente. Porque Codfish tiene un crowd control brutal. Y la gente le encanta lo que hace. Luego la sensación que te deja. A mí personalmente Codfish me deja una sensación de que el minuto y medio se hace súper corto. Y Bataco a veces me resulta un poco más pesado. Codfish controla las repeticiones de cada una de sus rutinas y de cada una de sus situaciones. Para que no se te llegue a hacer pesado. Cada cuatro patrones cambia y te genera un cambio nuevo. Y te da algo nuevo que hace que no parezca que está pasando el tiempo. Que parece que el tiempo se ha parado totalmente y que tú estás ahí como loco. Luego temas. Cagadas de Bataco. Usar el throat bass y abusar el throat bass. Mitad de su primera ronda utilizando throat bass. Cuando Codfish tiene un throat bass más potente. Es ligeramente sucio. Es un tío potente pero es más sucio que Codfish. Codfish utiliza ocho sonidos y los ochos suenan bastante limpios dentro de lo que cabe. Dentro de que su throat bass no es el más limpio. Pero está enfocado a otro estilo. Es más, le da como un sabor diferente, un estilo diferente a él mismo. El tema de las transiciones. Codfish no tiene transiciones prácticamente. Con lo cual no puede fallarlas. Bataco tiene ese margen de posibilidad. Pero él busca la batalla. En el fondo es una batalla y él busca la batalla. ¿Cuál es el tema? Que Codfish no entra al trapo. No entra al trapo. Hace su propio rollo. Por lo menos en la primera ronda. En la segunda ronda. ¿Qué pasa? Que Bataco hace el sonido del láser. El láser. Hay mucha gente que defiende que la respuesta de Codfish no vale porque no es el mismo. Porque me da igual. Es que no tiene por qué ser el mismo. No tiene por qué ser igual. Porque somos... Es música orgánica. No va a sonar igual. E indiferentemente no hace falta que hagas su técnica idéntica para demostrar que sabes hacerla. Pero Codfish tiene su estilo. Por un lado tiene su estilo. El que utiliza la primera ronda. Y su estilo el que utiliza la segunda ronda también. Pero al mismo tiempo al principio le hace una respuesta a lo que ha hecho Bataco. Demostrando que él también puede hacerlo. Y al final le mete un rollo batallero que le revienta. Quizás sea la única técnica que tenga de ese formato. Quizás sea la única o quizás sea una de tantas. Pero indiferentemente de que sea una de tantas, la única, la mejor, la peor, lo que sea. Demuestra que puede hacerlo. Y que aparte del estilo de Bataco tiene el suyo. Eso le pone por encima. En mi opinión le pone totalmente por encima. Aparte del tema del cloud control. De los controles de potencia. Los controles rítmicos. De la evolución que lleva su rutina. Aparte de todo eso. Luego Bataco tiene unos sonidos brutales. Y tiene cosas escandalosas. Pero ahí me parece que le gana Codfish. Es mi opinión. Vamos a empezar con la ronda de Bataco. No sé si la pararé. Bueno, ya lo veremos. Vamos a empezar con ella. Ahora se está grabando. Dios mío. ¡Suscríbete! 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 Drop constante y drop constante Transición Pero técnica escandalosa ¿Qué está haciendo aquí? Mezclar un Como ese chorreboz Con un Con un hollow Algo así Yo no sé hacerlo Pero para que sepáis Lo que está haciendo No es algo que sea Difícil de adivinar Pero sí es algo Muy difícil de hacer Y ahora llega La ronda de Codfish La ronda de Codfish O sea, la ronda de Bataco Ha sido súper batallera Súper machacona Es que no tiene nada que ver Lo que hace uno Con lo que hace otro Absolutamente nada que ver Con lo cual es difícil de juzgar Es depende de los gustos Que tenga cada uno Por un estilo o por otro Pero es eso Es súper machacona Súper tal Y ahora llega la ronda de Codfish Que es todo lo contrario Es una ronda súper chill Súper relajada Súper tranquila Con una evolución Súper clara Es como una canción De minuto y medio Fijaos en los tiempos Que usa Y en que cuando te vas Fijaos En que cuando te vas a aburrir O parece que dices Parece que se va a repetir mucho Cambia Lo que está haciendo Cambia un poquito No mucho más No lo cambia demasiado Para que no termines De aburrirte O que no termines De desengancharte Ya ha generado El primer cambio Va introduciendo El bombo Y su throat bass El bombo de Codfish No es un Es un Lo notaréis Sobre todo en el micrófono Que suena mucho Que petardea incluso La diferencia es que Él sopla Cuando hace el bombo Es el bombo de Paz El tema que tiene el de Por eso suena tan potente Los bombos de Codfish Y como no tiene Muchos más sonidos Con los que combinarlos No le suena sucio Ni parece que se va Simplemente Utiliza un bombo Mucho más potente Va taco de mientras Pidiéndole la batalla Pidiéndole Pero Codfish No entra No entra el trapo Otro cambio Meter una caja Un cambio súper pequeño Cuando parece que te va a aburrir Otro cambio Más grande Y el cierre Ronda de Codfish Una ronda que es simple Para copiar Si la quieres copiar Es muy sencilla de copiar La gente que lleva muy poco tiempo Si tiene el Zero Outbase El bombo Y la caja Prácticamente la puede copiar Pero no se trata de eso Se trata de cómo tiene El control absoluto Sobre esa rutina Cómo suena Porque una cosa es copiarla Y otra cosa es sonar Como él Que también tiene un punto Y luego El momento En el que nadie Conocía ese estilo Nadie hacía ese estilo Nadie generaba ese estilo Y además de eso Tiene el crowd control Tiene ese estilo Le funciona muy bien Su forma de interpretar Su propia música Funciona bien No entra el trapo de Batako Hace su rollo Absolutamente todo su rollo Controla los tiempos Tiene el tiempo Del minuto y medio Controladísimo Él sabe lo que está haciendo En cada momento Me parece Una muy buena ronda Para ese momento ¿Qué pasa? Que una vez Utilizado ese estilo Y ya conocido ese estilo Ya necesitas darle una evolución Hacia una complejidad mayor Para años siguientes ¿Por qué? Porque no tienes la parte De sorpresa Eso ya lo has perdido Pero en este momento Hay que ponerse la situación En la que estamos viendo esto Estamos viéndolo un año después Después de haber tenido A Codfish Hasta en la sopa Porque es algo Es algo normal Después de que ganase la GBB Ahora su factor No es el mismo Vamos a ver ahora La ronda de Batako La segunda ronda Súper importante Las dos rondas finales Son las que marcan esta batalla He dicho que quiere una batalla Tío Eso Y él ya marca Que quiere una batalla Aquí está Estilo de Batako Como antes Estilo de Batako Estilo de Batako Se repite un poco Y aquí Vale ¿Qué ha pasado hasta ahora? Ha utilizado sonidos Bastante básicos Dentro de que los ha combinado bien Un rollo de batalla Absolutamente todo eso Pero guarda para el final Su sonido especial Uno de sus sonidos Que es el láser Y con él Hace un drop Y una rutina Que supone que va a ser La rutina top De todo lo que está haciendo Por eso además La deja para el final Escuchad esta rutina Y lo más importante Es la respuesta que viene después Rutina muy buena No le quito ningún tipo de mérito El último sonido es el Vortex Yo personalmente no sé hacerlo Pero por si Por si queréis aprenderlo Se llama Vortex Vortex Que es como un silbido Aprendí medio a hacerlo Así girando el Girando la mandíbula Hacia un lado Dejando un huequito Y cogiendo aire Sale un silbido Que es eso que hace Vale Fijaos ahora en la respuesta Empieza con el láser Luego vuelve a su estilo Y al final Le da la batalla Que está pidiendo Hasta ahí Es una respuesta A su sonido El sonido no es el mismo Vale Pero es más potente Es más potente Y lo mezcla con un liproll Que le da más potencia A su técnica Los sonidos no son los mismos ¿Y qué? La rutina es más o menos La misma No tienes que copiar lo mismo Zeka utilizó Una cuádruple voz En la beatbox clásico No me acuerdo En una batalla asiática Contra Shogo No utilizaba La double voice normal Hacía su movida Y su película ¿Y qué? Alguien dijo No, es que no es exactamente igual No Le ganó porque le generó Esa respuesta Y generó una respuesta Al sonido más potente Que tenía Shogo Punto Es lo que acaba de pasar Y ahora vuelve a su estilo No digger No digger Con la gente ya muy arriba Por esas respuestas No digger Actitud Lo que acaba de pasar El otro le está diciendo Que lo está repitiendo Dos veces No es exactamente La misma rutina Pero es muy parecida A la de la primera ronda La actitud de Codfish Es ponerse en su cara Y decirle No Y recordarle otra vez El sonido que le ha hecho Y que le ha devuelto Actitud de batalla Esa actitud de batalla Dentro de su propio estilo Punto Y esa es la respuesta Al público Y la batalla La parte de batalla Fijaos que al mismo tiempo Que está haciendo esto Está manteniendo su parte melódica Está manteniendo la melodía Que hacía en la canción Más o menos ¿Con qué? Con el throat bass Metiéndolo de vez en cuando Con lo cual No se olvida en ningún momento De la parte melódica La cosa que bataco sí Porque hace drops Y drops Y drops No le quito Repito que no le quito mérito A lo de bataco Pero quiero Que entendáis La situación de la batalla Exactamente O sea Lo de bataco Es una ronda brutal Y son buenísimas Y seguramente Se hubiese meado A la mitad de A más de la mitad De la gente De esta competición Y de la competición De muchísimos años Pero Son pasitos Por delante Pasitos Muchos muy pequeños Potencia Y rápidos Y lo cierra con el silbidito Otro guiño más A la respuesta Para que no se le olvide a nadie Para que no se le olvide a nadie Tiene rápidos Tiene potencia Se le va No suena igual de bien Sí Pero es algo mínimo Y es un pequeño momento Suena más potente que él Suena más fuerte que él Le da su parte de batalla Al mismo tiempo Mantiene su estilo Es como demostrar Que controla los dos estilos Genera respuestas Las respuestas no son idénticas Pero bueno Te puedes quedar con lo que quieras Yo personalmente Me quedo con que es una respuesta Las respuestas no tienen por qué ser idénticas La mayoría de veces No lo son Es que no lo son Y no pasa nada Así que Yo personalmente Se la daba Codfish Para mí claramente Se la lleva Codfish Esta batalla polémica Esta batalla Que ha suscitado Muchísimas palabras Y muchísimas cosas Es una pena Que haya sido tan tonto De que se me ha olvidado poner Darle el doble tic A la grabadora Y que en el vídeo anterior Se vaya a oír mal Pero bueno Igualmente Lo que importa es esto Es la analítica Para que entendáis Qué es lo que ha pasado Quiero vuestra opinión Quiero que vosotros me digáis Qué es lo que veis En esta batalla Para mí es importante Saber Qué es lo que veis Si estáis de acuerdo conmigo Si no lo estáis El por qué De si lo estáis O no lo estáis Punto Me parece muy importante Compartir esto Y poquito más gente Ahora llega Lo que os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Like Suscribiros por aquí abajo Campanita para notificaciones Además de eso Como siempre Redes sociales Por aquí abajo Por si queréis seguirme Y tenéis la cajita En los comentarios Para decirme absolutamente Todo lo que queráis Así que con esto Cerramos por hoy Un saludo Y que el ritmo Nos acompaña ¡Suscríbete al canal!